Magia para protegerse y combatir los hechizos de Jason Miller. Este es un libro que originalmente salió en inglés. Jason Miller es un autor muy reconocido en magia y en distintos temas de índole esotérico. Es una persona que ha viajado por el mundo y ha estudiado distintos sistemas de magia y se ha dedicado a condensarlos en libros como este, dedicados específicamente a un tema. Entonces en este libro van a encontrar técnicas para protegerse y combatir hechizos, maleficios y poder identificar y poder reaccionar de forma adecuada ante estos eventos a los cuales nos vamos a tener que enfrentar en algún momento todos aquellos que estamos directamente relacionados o que nos apasiona el tema. Vamos al índice para que vean el contenido y es súper importante que lo entiendan. Después de las introducciones de ley sobre qué va este libro y cómo funciona, empieza en el capítulo 1 con cómo reconocer un ataque. Y esto es súper importante porque muchas veces nos dejamos llevar por la sugestión y pensamos de que estamos siendo atacados todo el tiempo. Y no es así. Aquí Jason hace un trabajo excelente para ayudarnos a identificar qué es sugestión y qué es un ataque real y nos da las técnicas para poder identificar una u otra de esas circunstancias. Luego nos entrega algunas prácticas diarias y consejos en el capítulo 2 que algunas son básicas, otras son intermedias y otras son bastante avanzadas. Y esto es una de las cosas que me gusta más de este libro. No es un libro netamente orientado a una persona que recién se inicia en estos temas. Los practicantes de toda índole, de todo nivel, van a encontrar información muy valiosa en los diferentes capítulos de este libro. Realmente tiene perlas. Van a encontrar ejemplos y casos que Jason ha tocado en los cuales expone de una forma muy didáctica y distinta temas que uno no siempre se encuentra o que no suele pensarlos de esa forma. Entonces yo he aprendido muchísimo al leer este libro a pesar de que creía que sabía mucho. Pues esto me demostró de que realmente mi conocimiento no era tan extenso como yo lo pensaba y estoy seguro de que muchos de ustedes también van a encontrar información muy provechosa en estos capítulos, tanto en las prácticas diarias como en las técnicas de protección. En el capítulo 3 nos empieza a entregar técnicas de protección personal que podemos utilizar nosotros mismos en nuestro día a día, en otras personas. Y también en el capítulo 4 ya toca los temas de las protecciones de los lugares, el hogar, ya sea el trabajo, básicamente los sitios donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo o los sitios que visitamos. La información es muy clara y de fácil entendimiento. Y nuevamente nos entrega técnicas que son útiles para todo nivel de desarrollo en este tema. Luego en el capítulo 5 habla sobre el exorcismo y aquí se extiende un poco y nos explica cómo es que se ve el exorcismo desde distintas creencias. Cómo vería exorcismo, por ejemplo, un practicante de magia versus cómo lo vería una persona que está dedicada al culto moderno de Ecate, cómo lo ve en el tema del exorcismo desde el punto de vista católico. Hace una explicación muy útil del tema y honestamente te abre la mente y te permite pensar de forma creativa y prepararte para el momento en el cual quizás tengas que enfrentarte a una situación de ese tipo que no suele ser común pero nunca está de más tener el conocimiento. O al menos ese conocimiento te puede servir para reconocer si realmente se trata de un exorcismo o de otra cosa, un tema ya de alguna enfermedad mental que es mucho más común que un exorcismo o que una posesión, mejor dicho. En el capítulo 6 entra en detalles sobre los diversos tipos de espíritus. Habla sobre los servidores que están tan de moda en la magia de caos, sobre los espíritus guardianes, espíritus de la naturaleza. Data un detalle muy interesante ahí que vale la pena revisar y reforzar. En el capítulo 7 ya nos entrega información y técnicas para revertir algún tipo de ataque o para en todo caso desviarlo hacia un lugar donde no vaya a hacer algún tipo de daño. Y en el capítulo 8 hay información sobre qué hacer después de superar un ataque. Porque a muchas personas, a muchos autores se les escapa esa parte que es súper importante y es el qué hacer luego. Porque hay un proceso de sanación y de recuperación que debe realizarse para no estar nuevamente expuestos a ese tipo de energía o entidad o situación que nos hizo vulnerables en ese momento en el que fuimos atacados. Y en el capítulo 9 finalmente nos entrega información adicional y consejos y palabras pues que solamente una persona que ha tenido este tipo de experiencias puede entregarte. Hay información adicional de fuentes para estudios posteriores en el apéndice A y nos entrega alguna información de Écate en el apéndice B. Nada que Jason Miller también es un devoto de Écate. Entonces es un libro bastante completo. Muy interesante que yo les recomiendo a toda persona que está dedicándose o que tiene interés en el tema de la magia. Saber protegerse, aprender distintas técnicas es vital, es básico. Porque uno nunca sabe cuándo le va a tocar o cuándo se va a encontrar con una persona que necesite ayuda y pueda aprovechar esta información. Así que ya lo saben, magia para protegerse y combatir los hechizos de Jason Miller, edición en español. Está en Promística, lo pueden encontrar ahí a través de los canales de difusión de la página web o del Instagram y quizás si contactan con Matt y con el personal de Promística lo puedan tener también en inglés para las personas que deseen la información en su idioma original. La traducción es muy buena, no se pierde la esencia que Jason Miller quería transmitir. Así es que cualquiera de las formas es provechosa y es muy buena. Ahí pueden ver las portadas sin el brillo de la luz que utilizo para grabar estos videos. Bueno, si les gustó, denle like al video, compártanlo, escríbanme en la caja de comentarios sus experiencias relacionadas a la magia de protección y quizás cómo pudieron aplicar las técnicas en estos libros o las técnicas que quizás aprendieron en base a estos ataques que han tenido. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.